Bien, fíjense, aquí tenemos una imagen donde ese, esa cajita azul es un relé un relé de un protector, un protector de nevera pero el video lo estoy haciendo para indicar de que observando las características del relé, del protector nosotros podemos saber que capacidad de nevera podemos utilizar con ese protector fíjense, este protector viene para trabajar en el contacto con 10 amperes y la nevera es de 120 voltios AC lo que quiere decir que es una nevera pequeña una nevera que consume en el compresor a lo mejor alrededor de 2 o 3 amperios porque la capacidad máxima del contacto del relé es de 10 amperios siempre las capacidades de las piezas se colocan de mayor capacidad para hacerla trabajar con mucho menor capacidad cosa de que no se calienten y no se dañen aquí dice también al comienzo por acá dice que la bobina del relé es de 24 voltios DC o sea que este protector trabaja con una nevera pequeña de esa de una puerta máximo de dos puertas pero una nevera que consuma alrededor de 3 o 4 amperios por allí para que el relé aguante perfectamente bien vamos a dejarlo hasta aquí lo que quería era que supieran que viendo las características del relé del protector ustedes pueden saber la capacidad del aparato que puede hacer funcionar con ese protector bien vamos a dejarlo hasta aquí